El Porsche que le voy a hacer es de la niñez, si tengo 37 años, el Porsche tiene 75 años de que yo lo comía, los calcule, pero es muy rico, en estos días como he acomodado fotos y he hecho muchas cosas, entonces he revivido mi niñez, que por cierto fue muy linda, gracias a Dios, entonces voy a hablar sobre las torreas, que es un Porsche viejísimo, bueno, entonces la forma en que mamá en casa hacían las torreas, era primero cogían el pan dulce y lo partían a la mitad de los tostados, ya los tengo tostados en esta bandeja, luego cogen huevo, punta la nieve, este, claro que se lleva, sin echarle nada, lo tengo, el contaje, el contaje, puede ser cual de comal, yo cogí el eléctrico para que lo puedan ver, el comal bien calientito, el contaje, entonces yo paso las torrejas por acá, las torrejas por acá, las pongo un barrio que se mueve, que ahorita, ahorita comienzan a freírse, digamos, pongo barrio, ahorita comienzan a freírse, digamos, con hongobardo, Aquí en esta cazuela de hierro Tengo el dulce derretido Que lo bajen un ratito para que ustedes lo vieran Con canela y clavos de olor ¿Cuál dulce? Dulce de tapa Tapa de dulce La tengo la dulce en agua Este La tapa dulce se parte en tu quip Y se lava Y se echa en la cazuela Yo prefiero los porfajas Y hacerlos en ollas de hierro Como estas Cuando estén por un lado Pasan para el otro Y se logran punzar Todo lo que podamos punzar mejor Para que después a la hora de echarle al dulce Se concentre Se pueden inclusive punzar luego en el dulce Ya van a estar Bien punzaditas Bueno, ya está Me las voy a llevar de un solo Mientras más las puncen mejor Como ven las torrejas Van para el dulce de tapa Está hirviendo Está hirviendo Ya deshecho totalmente En vueltas en bastante huevo Para que se consuman bien En el dulce Ya yo les di una punzadita ahí Pero les voy a dar otra punzadita acá Una que es que te punzada Acuérdense que hay que tener cuidado Que el dulce caliente Quema demasiado Así que por favor No van a salir con Recetas yeti quemadas No quiero ninguna quemada Aquí a ellas se les da un tempito Para que se concentren A mí me encanta comerlas calientes Pero es gusto de De cada una Estas las echo aquí Bien punzadas Para que queden como esponjitas Los bajo al lobo Para que se concentren un poquito Los puedo sacar Pero con un huequito Para que el dulce no se derrame ¿Qué usé? Usé un paquete de pan dulce Y lo rajé a la mitad Como saben Y lo tosté Solito Usé una tapita de dulce Entera Pero le puse En una olla de hierro Y le puse dos tazas de agua Canela y clavo de olor A que se derritiera Totalmente Y para envolver los panes Puse cuatro huevos A punta de nieve Y dos tazas de agua Que con esta medida Que le echa el dulce Todos los cálculos Los hago yo A mí Pensamiento Cualquier cosita Que salga en exceso O algo Me comunican Me lo escriben ¿Qué importa? Yo no me enojo Chao Mijita La mía No me enojo Yo no me enojo No me enojo No me enojo ¿Qué importa? No me enojo Gracias.